¡Ay, Madre de los Paco! ¿Sí quieres hacer un problema con eso? ¿Sí quieres hacer un problema con eso? ¿Rocky Guates? ¿Y qué combina? ¡La cuarta! ¡Pera! ¡Pera, Paco! ¡Pera, Paco! ¡Pero, pido, pido! ¡Pero, pido, pido, pido! ¡Pero, pido, 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 pido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está cansado? ¡Vamos! ¿Está cansado? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Fin del primer round. ¿Dónde está Jiménez, señores? ¡Gracias! Segundo round. Segundo round. ¡Gracias! ¡Estos peleadores! ¡Dios! ¡Dios, niños, hola! ¡Dios, niños! ¡Hasta la vida! ¡Gracias! ¡Hasta la vida! ¡Gracias, Instead! ¡Eh! ¡Eh! ¡Embráñate! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!